Por tonterías de mi vida he decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mi te cansaste Yo se que te vas, tienes que marchar Y no se mi amor, si volvemos Perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tu estés Piénsame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor En Cartagena, Rocia Fuentes Y en Maicao, Álex y Guarán Abilio Cuello y Marta Mías Este es el DJ Mega Luisa y Narvalí, las unidizas de hoy Fui que tienes que decirte yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiero multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Vamos, ya está pesada, mama Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcancé la luna Que entiende tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No haya que vienes más Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida 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 Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más fiero el que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Venga a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Venga a mí Que quiero hacerte feliz Música Te vas de mi y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor de tu despedida Tan solo se que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mi Me equivoqué A mi manera te di todo para que comprendieras Que eras tu la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso de gritar con fuerza los cuatro vientos Que eres tu lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi que quiero hacerte feliz Gracias por ver el video